Voy a tomar unas botellas con mis compas Para que juntos agarremos la parranda Voy a brindar para olvidar esta pena Pues hace días que me dejé ya con mi amada Me dijo que le habían cansado mis pobrezas Y que de plano de mi amor se alejaría Y yo le dije que pensara bien las cosas Que no dejara aquel jacal donde vivía Se fue que le vaya bien Porque ya no quiero verla Ojalá que donde esté La traten como ella quiera Ya no quiero que regresen Porque la voy a olvidar Con tequila o con cerveza Y botellas de mezcal Te dije pobre pero vives bien Tú eres la reina y la dueña de mi vida Que no se fuera yo le supliqué Pero con burla de mí se reía No le importó dejarme triste en el jacal Aunque era pobre yo la quise demasiado Pero aquel día que llegué Pero aquel día que llegué de trabajar La muy ingrata ya se había marchado Después que le vaya bien Porque ya no quiero verla Ojalá que donde esté La traten como ella quiera Ya no quiero que regresen Porque la voy a olvidar Con tequila o con cerveza Y botellas de mezcal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.